Música Vamos a presentar los resultados de la investigación, estudio y transición tecnológica, estudio sobre impacto y la transición tecnológica de los drones. En esta investigación trabajamos tres investigadores, la compañera Crisza Zapata, Mápi Musmaro y mi persona. Bien, el objetivo general que incluimos fue realizar un estudio sobre impacto y transición tecnológica de los drones. En este caso, nuestro estudio se basó principalmente en las diferentes tecnologías que van teniendo su apogeo, podríamos decir, así como fue con la radio a la televisión, los teléfonos fijos a los móviles. Tuvimos también la transición de las computadoras de escritorio a las laptops. Entonces, en este caso, hemos pasado de la electrónica y de la robótica básica que se imparten en las universidades a hacer un estudio que ofreciera información a las instituciones de educación superior y que las motivara a implementar nuevas tecnologías. En este caso, tema relacionado con los drones y el marco legal que conlleva. Los objetivos específicos, identificar las oportunidades que los drones podrían aportar principalmente en el área educativa, porque nos basamos en educación, empresa y el área estudiantil, lo que se les puede aportar a ellos. Analizar las vulnerabilidades y fallas que se pueden presentar en un drone y cómo esto puede convertirse en un riesgo para la persona. Entonces, enfocados a qué tanto sabe el estudiante de los problemas legales que puede tener el mal uso de estos equipos. Igualmente, se les hizo esa intervante a los docentes. El tercer objetivo, investigar los aspectos importantes dentro del marco legal que está incluido en el uso de los drones y que todo ciudadano debe conocer. Con este objetivo, lo que hicimos fue involucrar a la parte gubernamental. Entonces, ahí realizamos entrevistas a personal de aviación civil y que nos dieran los aportes cómo está el marco legal de esta tecnología. Un cuarto objetivo, proporcionar información a los estudiantes y docentes con bases teóricas de las aplicaciones de los drones. Ya realizamos la presentación en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Hace poco realizamos la presentación a los compañeros investigadores y parece que con esta actividad se va a cumplir este cuarto objetivo que es difundir algunos elementos teóricos que nosotros encontramos. Bien, partimos de las siguientes preguntas de investigación. Existe una legislación que regule el uso y venta de drones porque como investigadores al inicio, aunque somos docentes del área tecnológica y investigadores, no teníamos todavía esta certeza si existía. Pensamos, si nosotros no tenemos esa certeza, pues menos un estudiante o un docente que no sea del área. ¿Qué sucede si alguien coloca explosivos en un drone y lo estrella contra un edificio o persona? ¿Qué tipo de marco legal se le va a aplicar a esa persona? ¿Qué sucede si invaden la privacidad de las personas, que es un elemento de los más comunes con el uso de estos aparatos? ¿Existe algún tipo de responsabilidad hacia la empresa dueña o por defecto o pérdida del control, llegar a ocasionar un accidente? En este caso, estuvimos indagando para ver si existe alguna normativa que pueda nombrar un aparato de estos. O sea, si tiene un nombre, un código, de manera que si ocasiona un accidente, pueda identificarse a quién pertenece, a qué persona o a qué empresa. Porque todos sabemos que los drones a veces se separan del piloto y si ocasiona algún accidente, el piloto simplemente puede darse a la fuga o simplemente nadie va a saber quién fue el culpable. Siguiente pregunta, ¿qué tal si esos equipos son adquiridos por el crimen organizado? Entonces, en este caso, pues tenemos en el sistema penitenciario del país y todavía utilizan palomitas, ¿verdad?, para enviar drogas y todo. Creo que no han encontrado esa estrategia, como en otros países, tal vez utilizar drones. Entonces, ahí, una vez que detecten esas tecnologías, creo que ellos tienen los recursos para adquirirlos. No es una tecnología cara, es algo que también descubrimos en la investigación. Siguiente. Bien, la investigación es enfocada en el tipo básica y explorativa del área tecnológica, líneas hardware y software, porque también tratamos de investigar qué modificaciones se le pueden hacer a estos aparatos. Y tiene un enfoque mixto, porque realizamos muchas encuestas para obtener información de los estudiantes y de los docentes, y también realizamos entrevistas, y ahí va la parte cualitativa, realizamos entrevistas a personal del gobierno de aviación civil. Siempre va bajo la metodología, incluyó entrevistas y visitas a empresas que están utilizando la tecnología, principalmente en el área de servicios, en el área de fotografía, grabación de eventos. Siguiente. Ahí estamos con personal de aviación civil, haciendo la entrevista, y el joven que nos está presentando en la fotografía de la derecha estaba encargado de iniciar apenas la ley, estaban preparando un borrador de la ley para este tipo de tecnología. Entonces, llegamos al momento adecuado, porque pudimos comprobar que sí, todavía no existía esa ley. Y estamos ahí revisando cómo podemos ver para difundir lo que trae la ley, porque el parecer hoy sí ya fue liberada. Siguiente. Los resultados. Como nos pasamos en varias empresas, estudiantes, docentes, por ejemplo, ahí tenemos que la variable, en el caso de los estudiantes, ustedes pueden ver el gráfico superior de la derecha, dice, los drones pueden ocasionar daños graves a las personas, y nos dicen no, un 67% de los estudiantes. Y solo un 33% dijeron que sí. Entonces, hay un contraste, porque nos vamos a ir ahí abajo. Los drones pueden ocasionar daños a las personas, y un 67%, que es completamente lo inverso, de los docentes dijeron que sí. Entonces, vemos un margen ahí de mayor conocimiento en el área docente, pero por qué esa parte no se va transmitiendo a los estudiantes, porque un docente tiene como esa conciencia de que es una tecnología que puede ser peligrosa y por qué el estudiante no. Entonces, ahí encontramos otras variables que son, por ejemplo, la carencia de elementos de esta área en la currícula. O sea, no hay, sí hay materias de electrónica, algunas de robótica, pero esta temática todavía no se está trabajando. Entonces, vamos a la siguiente. Siempre, base a los resultados, es que tenemos la privacidad. Por ejemplo, realizamos encuestas y entrevistas a personal de ciencias jurídicas, y es lo que nos planteaban, por decir así, la preocupación que pueda generar el uso de estos dispositivos en el sector, digamos, familiar o privado, para la invasión de la privacidad. Ahí tenemos unas preguntas que hicimos, creación de una ley especial para dones. 11% desconocían si realmente existía una ley o algo, y un 89% dijo que desconocían, pero que efectivamente ellos estaban de acuerdo que se creara esa ley, porque permitiría regular todos los inconvenientes que generan. Luego teníamos entidades que deben regular el uso de drones. Y obviamente la personal de aviación civil fue la que seleccionamos como la, fue la seleccionada como la entidad gubernamental que tendría que ser la reguladora. Entonces, ahí, obviamente lo que nos falta como equipo de trabajo es, ya tenemos el contacto, los convenios ahí, para poder difundir, porque eso sí todavía es una etapa que todavía no hemos llegado, tomar la ley, tomar algunos artículos y llegar a la población estudiantil y difundirla. Obviamente en estas jornadas, que son bien breves, no podíamos difundir muchos elementos de una ley, pero esperamos hacerlo en lo que queda del año. Bien, en este caso, aunque no existe una ley vigente, para el uso de las explicaciones sobre los daños que puedan llegar a ocasionar, obviamente las legislaciones van a ir orientadas a regular los daños y perjuicios a la moral. En otros países, en el caso del marco teórico y toda la fundamentación que nosotros realizamos, investigamos muchos casos, muchos incidentes internacionales. Bueno, en la parte de modificación, de reincorporación de armas, pero también muchos casos de daños a la moral que se están trabajando. Y precisamente va vinculado con la parte de la empresa, porque la parte de las empresas de publicidad o los medios periodísticos son los que están utilizando los equipos de forma equivocada, o de forma que no tendrían que hacerlo. Bueno, de hecho la imagen, si ustedes ven lo que ilustra, es el descontento que podría haber en la población, porque está mostrando ahí perdigones de escopeta, que dice para derribar drones. Entonces, obviamente la persona que se ha ofendido puede tener esa acción, porque está siendo invadido. Entonces, ahí vamos con otro problema legal ya. Bien, como conclusiones, a pesar de los avances y las oportunidades, lo que podemos ver es que las universidades todavía carecen de esos temas, de esos cátedras. No hay unas materias donde incluyan el diseño, estructura, funcionalidad, de prototipos. Por ejemplo, apenas por ahí la Universidad de Don Bosco es una que está, digamos, a manera de prototipo en este tema, pero tuvimos algunos inconvenientes porque nos dijeron que hoy no se podían realizar encuestas, ni llenados de encuestas, ni entrevistas de algún tipo. Entonces, ellos son bien herméticos. No las pudimos incluir en las muestras en las universidades estudiadas. Bien, aunque se incluye con las asignaturas de electrónica y robótica, en diseño de software, lo que pasa es que algunas currículas no están actualizadas e incluyen la enseñanza tradicional, ¿verdad? Todavía no se incluye el desarrollo de esta tecnología. En el área de ciencias jurídicas tenemos estudiantes que también nos les está dando el marco legal que incluye este tipo de dispositivos. Así que la recomendación ahí es que se vaya incluyendo. También, como conclusiones, encontramos que Autoridad de Aversión Civil ya está trabajando en una normativa. Esto es hace unos meses. Recientemente ya comprobamos que fue lanzada la normativa. Y, bueno, está trabajando siempre con la Agencia Federal de Aversión, ¿verdad? Porque como aquí está la Aversión Civil es local y luego está la internacional. Hay unas circulares, hay unas regulaciones que nosotros dejamos por ahí en la presentación que obviamente parece que se va a difundir en todo el círculo de investigadores. Dejamos la dirección donde aparecen algunas regulaciones ya cerca de los dones. Ahí publican ellos las cláusulas para en cualquier momento. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere comenzar con esta tecnología en una cátedra, pues tendríamos que ir a revisar el marco legal. Como docentes, seríamos los primeros en tener que estar viendo que no vayamos a generar ningún problema legal. Siguiente. Ok, recomendamos. Entonces, recomendamos que para el 2017 el Salvador ya cuenta con una ley. No hemos realizado posteriores visitas a la Aversión Civil para comprobar cómo está de aplicable o de difundida a nivel nacional. Se propuso a personal de Aversión Civil que una vez entrada en vigencia, pues podíamos colaborar con la difusión. Ahí viene la parte que les decía. Nosotros nos comprometimos poder estudiar la ley y conocerla, entenderla, y luego trasladar eso a la población estudiantil. Esperamos que en algún momento se realice esa difusión, tanto en ambos centros, Guauzulután y San Miguel. También recomendaciones durante el proceso de actualización de los programas de estudio. Esto ya no es solo para el Gerardo Barrios, para toda la institución de educación superior. Se recomienda que incorporen estos temas relacionados con las tecnologías emergentes. Y eso sería, como ya todos sabemos, los planes de estudio llevan un periodo de cinco años de vigencia. Entonces, es de hacerlo, o esto tendría que haber hecho ya, y debería estar vigente, pero no está. Entonces, hay que hacerlo lo más pronto posible en las siguientes actualizaciones de planes de estudio que aparezcan. Para que se lleve en práctica todo eso, ya avanzando en la electrónica básica a este tipo de temáticas.